Bueno, creo que eso no se elige, simplemente tú empiezas a jugar y descubres que cada vez te gusta más. Entonces, quieres aspirar a más, quieres jugar de forma federada y hasta ahora. Este verano recibí una de las noticias que más marcadas tengo, porque es una generación de futbolistas que tienen una experiencia con la selección y a nivel personal increíble. Y era una convocatoria, como dices, de 24 jugadoras en las que las 24 eran candidatas a ir. Entonces, la verdad que yo fui a disfrutar esa semana, a intentar hacerme un hueco y al final lo conseguí. Y bueno, he vivido una de las experiencias, como digo, más bonitas que me ha dado el fútbol. Creo que la que más aspectos positivos me iba a aportar era la de irme al extranjero, aprender un nuevo idioma, familiarizarte con otra cultura, pero bueno, al final no salió como quería y he vuelto a casa. Tengo que decir también que he estado muy bien, yo estaba adaptada, incluso mejor de lo que creía. Me adapté muy bien al idioma, que la verdad que un mes escuchando en clase con compañeras se aprende mucho. Pero ya a partir de la convocatoria con la selección empezaron una serie de problemas que hicieron que no estuvieran lo a gusto que quería. Entonces, bueno, también me costó decidir venir, pero creo que va a ser lo mejor y puedo volver a optar a irme otro año en otras condiciones y a otra liga quizá mejor. Bueno, no lo voy a decir porque dicen que si lo dicen no se cumple, pero creo que está claro el objetivo que tenemos el equipo y el club en sí. Volver a donde el equipo creo que se merece estar porque fue un descenso injusto y creo que se merece estar más de una temporada en la élite. ¡Gracias!